El siguiente tema, respecto a que Dariela ha tocado delante de un público mucho más numeroso, pero es la primera vez que la vemos, con Diosito. Ni siquiera nos convocan a la revista de las de mí. Entonces, el tema que viene, el tema de camino de la vida, a la paz, ellos ya lo quieren también. Entonces, un gran aplauso para Dariela. Y quiero preguntar el acompañamiento del profesor Gustavo Siebra, profesor de música, que ha estado aquí hace unos años. Y que él ha estado en el colegio, pero hoy nos ha venido acompañando, que además tiene mucho afecto para con los niños que hoy están viviendo el equipo, y con Dariela, porque ha sido él que le ha descubierto su talento y siempre le ha motivado. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Son como el viento, sin más de tiempo Y esas noches de la paz, una fe prepara sus soldados que está haciendo un estrés, las manos y el fin, los llegan los sueños, que no vengan, los sueños y los amigos, que no vengan, los sueños y los sueños, el alma y el fin, y sus perfiles, y el gritar corazón, que no concival, los sueños, que no concival, que nos quieres decir amor, que con la nada quiere hablar y voy a hacer una ilusión y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia de hermano en el que es la vida y luego cuando somos dos, el que busca el tiempo ideal formamos el libro de amor, el refugio que se derrota y el pensado sobre el capa del camino un hombre tan fuerte, un hombre tan fuerte, una esperanza es la ilusión que Dios bendito y la libertad comenzó a decir amor, si no hay oscitos son la progresión de la existencia son los sueños y los esperos para que no les falte nunca nada para que cuando crezcan, lleguen lejos y vuelvan al campeón de la felicidad, la terapia son la ilusión que se derrota son la esencia de hermano en el que es la vida y vuelvan al campeón de la felicidad y luego cuando se despegó 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 el frío de la sanidad porque la misión son la ilusión y es por eso como repito que repito como repito a Dios si se cual no es que es que estés conmigo y luego cuando se despegó